Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar aplicaciones con contraseña en Huawei Nova Y61. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego, bueno, más abajo buscamos la pestaña Seguridad y aquí pulsamos Bloqueo de Aplicaciones y pulsamos Habilitar. Bueno, ahora elegimos una de estas opciones, nosotros vamos a poner PIN personalizado de 6 dígitos. Bueno, aquí introducimos nuestro PIN. Ahora lo confirmamos. Y bueno, elegimos una de estas preguntas, introducimos la respuesta para poder continuar, pulsamos Terminar. Bueno, esperamos un poquito y aquí ya podemos bloquear cualquier aplicación del dispositivo. Nosotros vamos a bloquear, por ejemplo, Mensajes. Entonces buscamos la aplicación, vamos a, bueno, simplemente pulsamos aquí a la derecha y ya está. Vamos a bloquear también, por ejemplo, el navegador y ya es todo. Si salimos de aquí, las aplicaciones ya están bloqueadas. Como decía, para acceder a las aplicaciones hay que introducir nuestro PIN. Y bueno, si quieres quitar el bloqueo de las aplicaciones hay que volver a Ajustes de Bloqueo de Aplicaciones. Bueno, para acceder aquí hay que introducir nuestro PIN, entonces es importante recordarlo. Y bueno, aquí puedes quitar el bloqueo para cada aplicación por separado, pero si quieres quitar todo el bloqueo hay que simplemente desactivarlo aquí. Pulsar Deshabilitar. Bueno, confirmar con nuestro PIN. Bueno, y ahora puedes ver que las aplicaciones ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te interesa un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.